Estamos en el desfile de Fundamín, impresionante con Nancy Durega, acá que está Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien, bien. Acá ansiosa por desfilar, voy a desfilar para mi odontólogo, el doctor Oscar Barbosa, que está conmigo. Es un momento de colaborar, de juntarnos todos, de aportar un granito de arena, quizás de sumar. Vamos sumando sonrisas, donaciones, lo que sea. Exactamente, y para eso estamos, siempre que nos llama Gerardo acá venimos. Siempre presenta. Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que tenemos todo, ¿no? Tenemos asistencia perfecta. Siempre, siempre venimos, siempre colaboramos, siempre sumamos. ¿Qué destacás de los desfiles, las galas de Fundamín? Bueno, la verdad es la buena onda, siempre hay muy buena onda. Nosotros solemos ser los más revoltosos en todas las galas, desfiles, porque nos divertimos, porque venimos a divertirnos, porque me parece que se puede colaborar y pasarlo bien, sin hacer una cosa demasiado formal, así que hacemos algunos estragos. Mi pasada va a ser con una sonrisa y divirtiéndonos, justamente, para colaborar con una sonrisa para los chicos. Vamos a uno al club de los revoltosos, ¿eh? Ahí está, vení, vení. Vos son los armados, es como una asociación, ¿no? Vos cuando te querés divertir tenés que venir a nuestra mesa, porque ahí siempre hay barro. Mira, gracias para comer y pasarla bien, estamos... Bueno, muchas gracias y a pasarla linda en este gran desfile, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vos. Seguimos al desfile de Fundamín. Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Gracias. 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 Gracias.